Por ahí viene María Teresa, sal de arriba de mí que tú besas, hace rato te veo haciendo de la pieza, y tú eres la única que me da dolor de cabeza. Por eso María Teresa tiene que parar, porque tú andas suelta y sin vacunar, cargaste tu lugar porque ahora te juntaste con Juana y estás haciendo planes para irte para la zona. Y la María Teresa que la noche empieza y ahora voy a abrir una cerveza, y si la mente se me desestresa, porque yo no soy tu chocolate y tú eres mi fresa. Tú andas de pelote, tú andas suelta, siempre haciéndome directa, anda de party en party, siempre suma nunca recta. María Teresa, hay fuego con todo el mundo, niño, fuego con la pieza. María Teresa, todo lo que tú digas, camino a mi cerveza. María Teresa, oye, oye, vamos pa' aquí. María Teresa, hay fuego con todo el mundo, ahora que esto empieza. María Teresa, anda suelta, ya no está pa' na'. No se lleva de party fiesta, anda suelta sin vacunar. Es que no la guiso, no la merece, porque eso pasa, eso pasa a veces. Ey, piña, piña, limón, el limón, ay, métete con cualquiera, menos conmigo, vos, ay, yo. Ella sabe quiénes somos, ella sabe quiénes somos, ella sabe quiénes somos, que conmigo evita el roce, esconde el gémine, pero otra vez con el yoce, yoce. María Teresa, hay fuego con todo el mundo, niño, fuego con la pieza. María Teresa, todo lo que tú digas, camino a mi cerveza. María Teresa, oye, 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 empieza. María Teresa, fuego con todo el mundo, ahora que esto empieza. María Teresa, anda suelta, ya no está pa' na'. No se lleva de party fiesta, anda suelta sin vacunar. Es que no la guiso, no la merece, porque eso pasa, eso pasa a veces. Ey, María Teresa, María Teresa, eres lo más pago de todas las redes. Ay, yo. Esta es María Teresa, pero pronto viene María Mercedes. Ya tú sabes quiénes somos, tú sabes quiénes somos, esta la pegamos en a ti, te quitamos nada pa' pongo, oye, te partimos como un lápiz. María Teresa, fuego con todo el mundo, niño, fuego con la pieza. María Teresa, todo lo que tú digas, camino a mi cerveza. María Teresa, oye, 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 empieza. María Teresa, fuego con todo el mundo, ahora que esto empieza. Ey, piña es piña, limón es limón. Ay, meterte con cualquiera, menos conmigo, con agua. Ella sabe quiénes somos, ella sabe quiénes somos, ella sabe quiénes somos. Que conmigo evita el roce, el roce, el conde, el gémine, pero otra vez con el yoce. María Teresa, fuego con todo el mundo, niño, fuego con la pieza. María Teresa, todo lo que tú digas, camino a mi cerveza. María Teresa, oye, 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 empieza. María Teresa, fuego con todo el mundo, ahora que esto empieza. María Teresa, fuego con todo el mundo, niño, fuego con la pieza. María Teresa, todo lo que tú digas, camino a mi cerveza. Oye, desde Prisma Record, normalmente ya tú sabes que te parto. Yo sé con Géminis y con el conde de reparto. ¡Viva!